¿A quién ves? No sé. ¿Qué haces aquí? Es mi casa. Allá abajo. Aquí querían estar, ¿no? ¿Tienen miedo? Sí. Suéltala. No, no lo voy a soltar. No llamo a todos los magicarios, mi kami. Mamorita, maizari, haitamai. No me toques. Vi una bola de fuego hace rato, en frente. ¡Oh, sí, es marido! ¿Cómo te sientes? Hey, amigos. Bienvenidos a Detectando Paranormal. Otra vez iniciando las exploraciones urbanas. Y de noche, después de un buen rato que no hacíamos nada en particular. Hoy, por primera vez, ya en mucho tiempo estamos saliendo. En una noche lluviosa. Que ya no aguanta la tormenta en aparecer. Estamos en un lugar sumamente interesante. Hay mucho viento. Se empiezan a ver manifestaciones aquí enfrente. Se están cayendo las cosas. Incluso los gatos y los guías empiezan a ser presentes. Hoy, esta noche, les tengo un lugar muy especial. Pero antes, voy a presentarles a mi equipo. Esta noche me acompañan, pues, José Cartas. Ustedes lo conocen. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo, muy bien. Con mucho frío y ya con miedo. Esta noche va a pasar algo muy fuerte. Esperemos que todo tranquilo. Pero sí, ya se anuncia. Como siempre, Trislan. Sí, es, mira, lo que le estaba yo comentando ahorita a José. De que ya se están presentando las entidades. Sí va a estar un poquito fuerte. Este, vamos a ver, este, ojalá todo nos vaya muy bien. Pero sí, están muy, muy fuertes. Así es que venimos preparados especialmente para todo. Vamos a ver, a ver qué se nos presenta, qué nos dicen o qué se manifiesta. Excelente, Trislan. Excelente, Trislan. Y por acá está Wendy, ángeloterapeuta, que nos acompaña también en esta noche de tormenta. ¿Cómo estás, Wendy? Bien, Carlos. Hola. Mujer de pocas palabras. Así es, empezamos con todo esto. Les cuento un poquito. En el lugar hay mucha historia. Pero sobre todo es historia sobrenatural. Porque en sí el lugar no es tan viejo. Es un restaurante muy popular aquí en la zona de La Barranca. Y es popular, les voy a contar, por sus diversas manifestaciones sobrenaturales. Todo el personal de este restaurante ha experimentado algún hecho fuerte sobrenatural que lo ha obligado a salir corriendo. Por eso han instalado incluso cámaras de videovigilancia debido a tantas manifestaciones que se han presentado en este lugar. Así que vamos a verlo. Esto solamente es la entrada al lugar bastante amplio. Pero también tenemos una panorámica especial de La Barranca. Aquí también voy a presentar a parte de todo el equipo que hoy vienen muchas personas con nosotros. Están nuestros amigos. Por acá está Yadira también. ¿Cómo estás, Yadira? Hace mucho que no te veía. Qué gusto verte. Perdón si te estoy... No, 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 nada. Todo bien. Todo bien. ¿Cómo estás, Yadira? Bien, bien, gracias. Y pues a ver, a ver qué nos da ahora esta noche. ¿Cómo sientes todo esto, el ambiente acá, tenebroso? Ay, pues a ver, ahorita con los truenos, relámpagos, a ver cómo nos va. Pero hasta ahorita tranquilo. La mejor ambientación. Sí, pues. Y luego aquí, ahí en oscuro. A ver qué tal. ¿Dónde está Juan? A ver. Allá anda. Por allá anda, allá. ¿Ya está en la exploración? Y vean, esos truenos de allá del fondo. Es a lo que me refería. Aquí los amigos ya se esparcieron por todos lados. Allá está nuestro amigo Juan, me parece, allá enfrente. Y les quiero enseñar un pequeño vistazo de lo que viene siendo este restaurante. Les voy a mostrar brevemente cómo es el lugar. Y ya estoy escuchando que mis compañeros están diciendo de cosas que se caen. También el lugar tiene una especie como de estatuillas o monumentos que de repente, pues, asustan, ¿no? Y que la gente jura que se mueven. Es bastante largo, como lo pueden ver. Es un lugar súper, súper amplio. Hasta acá llega. Y tiene una panorámica muy especial. Desde aquí podemos ver parte de la barranca. Y es estupendo porque incluso se mueve, se mueve esta base. Y tenemos una panorámica increíble de la barranca. En esta noche de tormenta que ya se avecina. Y no sé de qué manera nos agarra en este lugar tan lejano. Inhóspito. Y al mismo tiempo tan tenebroso. En donde estamos. Yo solo espero que en verdad podamos ver algo. Que nos sorprenda esta noche. Correcto amigos, estamos aquí dentro del restaurante. Aquí el equipo reunido esta noche. José, ¿qué sientes aquí? Siento mucho frío. Bueno, ya estoy viendo a Trislán temblando también. Obviamente estamos en las orillas de la ciudad. La temperatura es diferente. Pero lo que sí, y se los puedo comprobar, es que aquí han pasado muchísimas cosas. A lo largo de la historia de la ciudad, esto ha sido como una especie de muralla. Y han sucedido muchísimas cosas, tremendas, unas muy fuertes. Pues estamos empezando con el ambiente, los rayos, el viento. Que nos están poniendo en un ambiente sumamente tenso ahorita. Trislán, ¿cómo te sientes? Me siento que, no sé, siento que, bueno, ahorita siento mucho frío, la verdad. Pero aparte que siento que están las fuerzas, unas fuerzas, unas entidades muy fuertes. Entonces, vamos a ver, como lo dije hace ratito, vamos a ver qué se presenta. Porque sí, no sé, no me quiero adelantar mucho, pero esperemos que no vayamos a ser atocados por una entidad fuerte. Bien, ¿qué les parece si echamos un primer vistazo antes de que se suelte la lluvia que amenaza con llegar fuerte? Y vemos qué partes son más energéticas o más pesadas. Pues yo diría que todo, todo está muy pesado, ¿eh? Todo. De hecho, es una situación aquí muy fuerte, muy tensa. Porque estamos hablando de que estamos como en una especie de acantilado. Bueno, no es un acantilado, pero ya estamos en una grieta natural. En la cual han sucedido muchas cosas, desde rituales, desde situaciones que han pasado a lo largo de toda la historia de la ciudad. A lo mejor 400, 500 años y anteriores a esto. Todo esto energéticamente está súper cargado. Ok. Bueno, yo acabo de sacar una carta. Esta carta significa de una bruja que está escondida. Es una bruja que nada más sale por la noche. Está escondida, ya no se está viendo, ya no se está observando. Espero que no nos vaya a querer hacer una jugada. Pero pues bueno, hay que prepararnos para todo. De hecho, parte de los relatos que dice la gente y el mismo personal que trabaja aquí, es que en este panorámico de la barranca se pueden divisar el fuego. Las bolas de fuego que son las brujas que salen desde abajo de la barranca y se elevan. Junto con los avistamientos de ovnis. Así que es frecuente este fenómeno. Puede ser que ya estén aquí presentes y puede ser que ya nos estén observando ellas. Así es. Sobre la carta, lo que tú acabas de decir, la carta que salió, está coincidente con lo que estoy presintiendo. Vamos abajo, chicos, antes de que empiece la tormenta. Ok, amigos. Seguimos. Tal vez no voy a ser muy específico en las tomas, puesto que nos urge llegar a la parte de abajo antes de que empiece la tormenta. Pero este es un restaurante tipo marisquería y hay muchos artículos y muchos obstáculos. Por lo tal, tenemos que estar muy atentos de no caernos aquí. Hay que andar con cuidado. Y fijarse bien dónde se pisa. Como ven, la tormenta ya viene. Y con ello, este ambiente espeluznante que nos rodea. Tenemos panorámicas de la barranca por todas partes. De derecha a izquierda lo podemos ver. Acá está el grupo. Vamos primero de este lado. Para que veamos exactamente cómo es este lugar. Aquí los cocineros, los meseros, juran que han visto cosas extrañas, que se les han movido las cosas. Que han tenido que salir corriendo de aquí debido al miedo que les causa. Aquí hay otro cuartito. Y vamos a seguir bajando aquí. Esa panorámica está increíble. No creo que lo alcancen a ver, pero de aquí se ve el río. Está a metros y metros hacia abajo. Y está alto aquí. Está muy alto. Aquí hay que tener mucho cuidado dónde se pisa. Aunque está muy, muy sólido la escalera. Qué hermosa panorámica. Y de noche más se pueden ver los rayos. Y cómo está lloviendo allá enfrente. Allí enfrente está la tormenta que se está recorriendo para acá. Poco a poco. Y de montaña a montaña está cayendo el agua. Se puede ver cómo se acerca poco a poco. Acá está Juan. Juan, ¿cómo estás? Juan, qué gusto verte, amigo. No, al contrario, amigo. La verdad es un honor, como siempre, compartir lugares así contigo. Porque las sorpresas siempre salen. Los Ángeles de la Negra Noche, amigos. Mucho gusto. Soy Juan Cruz de los Ángeles de la Negra Noche. Y como les decía, Carlitos. Siempre, siempre me honra, la neta, estar trabajando con él a su lado. Porque ya hemos tenido bastantes experiencias de varios lugares, Carlitos. En este lugar, pues, ojalá y podamos ver algo chido, algo aterrador. Porque eso es a lo que venimos. A ver, no se están hablando de este lado. Parece que ya divisaron algo. Vamos bajando un poco más rápido porque viene la tormenta justamente de enfrente. Y parece... Oh, Dios mío. Ahí viene fuertísima la tormenta. A ver, gatito. Quítate. ¿Qué pasó? No me digas qué. Entro en materia. Está cambiando mucho. ¿Qué sientes? ¿Eres tú? ¿Qué está pasando? Suéltame. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dime tu nombre. ¿Qué estás haciendo aquí? Este es mi hogar. ¿Desde cuándo es tu hogar? Cuidado. Suéltame. No me toques. ¿Quién eres? Hola. Dime tu nombre. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí vivo. ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa. ¿Qué haces aquí? Es mi casa. ¿Cómo te llamas? Dominga. ¿Tú haces trabajos aquí? Sí. ¿Haces brujería? No digas brujería. No es brujería. ¿Qué es lo que haces? Trabajo con duendes. ¿Con duendes? Con duendes. Con razón me pidieron el dulce arriba, ¿verdad? Sí. ¿Necesitas algo? No. ¿Eres mala? ¿Curas? No. Platícanos. ¿Qué haces aquí? Ayúdala, José. No, 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 no. Sí, estoy bien. Estoy bien. La voy a aguantar. Hay que subir. Ya va a llover. Ya estamos en medio de la tormenta. Y puede ser más peligroso. Sí. Con los rayos. Sí. Estamos expuestos. Aquí querían estar, ¿no? Eso querían, ¿verdad? Sí. Aquí están. Pues aquí se van a estar. ¿Quién eres? ¿Aquí van a estar? Dominga, ya les dije. ¿Y qué haces aquí, Dominga? Aquí es tu casa, Dominga. Aquí vivo. ¿Dónde vives? Aquí. Abajo. ¿Y qué haces aquí, Dominga? Aquí trabajo. ¿Qué trabajos haces? ¿Negros? Trabajo con duendes, entidades. ¿Con quién? Con entidades. ¿Qué entidades? Duendes. Duendes. Oh. ¿Me puedes mostrar algo de lo que haces? ¿Qué? Luisa. ¿Qué lloro? ¿Necesitas ayudar? Ellos trabajan para mí. ¿Trabajan para ti? Ajá. ¿Necesitas ayuda? No. ¿Te quieres quedar aquí? Aquí vivo. Porque ya te puedes ir. Ustedes quieren estar aquí, ¿no? Nosotros únicamente venimos a ver el lugar. ¿Vamos a andar por arriba, mi gente? ¿Qué? ¿La quieres soltar? Suéltala. No. No, la voy a soltar. ¿Qué es lo lloro? Yo, Trislán, decreto, con el poder que Dios me ha dado, no me vuelvas a tocar. No me toques. Mira la luz. Mírala. No te pertenezco. Y no te voy a ayudar. Tú eres un ser de bajo astral. Pues eres saliendo. Y yo soy un ser de luz. Llévate a tus duendes. Llévate a tus sentidos. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Escuchan ruidos. ¿Se escuchan ruidos? Y yo me hace a mi. Yo te tengo miedo. Yo te doy espero. Amdala. 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 ayúdala José por favor, te juro que enfrente vi una, vi una flama, vi un fuego, una bola de fuego, vi una bola de fuego hace rato, enfrente, nomás que no la pude grabar, no la grabé, subía de abajo de la barranca hacia arriba, subía, subía, yo la vi, ahí, se soltó el viento, se soltó el agua, pero sobre todo el frío, hace un frío, no es natural, hace frío, vente gatito, ay gatito, Dios, se soltó horrible la lluvia, se soltó horrible, Trislam va mal, va débil, va muy débil, se soltó todo muy dramáticamente, ven, ven gatito, ahí está, estaba temblando Trislam, calma, parece que acá no llueve, vamos a este lado, ven, vamos, mientras se calma la lluvia, esto fue bastante intenso, juro que vi, ¿no vieron la bola de fuego? no, ¿cuál bola? hacia la barranca, justamente en la posesión, no manches, se soltó la lluvia, el frío, muestra, muestra las cartas, esta carta significa, que ella, ella está dominada por un ser de bajo astral, muy fuerte, la tiene muy, muy dominada, esta es la pelea, con la que tuvo conmigo ahorita, que me quería, golpear, golpear, y los trabajos que ella hacía, eran por dinero, trabajar con el diablo, pero ella está en astral, o ya trascendió, y no se quiere ir, ella no la dejan ir, él la gobierna, él la tiene detenida, pero a ella le gusta estar ahí, le gusta estar sometida por él, ella es mala, ¿ella trabajaba con este ser? trabajo, trabajo con el ser, todavía la tiene dominada, esta es la pelea que tuvo conmigo, porque quería posesionarse de mí, José, ¿qué percibiste tú? fue algo bien curioso, porque te voy a decir algo, yo empecé a sentir como mucha tranquilidad, me empecé a sentir muy a gusto ahí abajo, no sé por qué, pero yo creo que fue por el dulce, que les dejé a los, a los duendes, porque se me cayeron los dulces, y les dejé uno, y como ella, yo nosotros no lo sabíamos, pero ella dijo que, que trabajaba con duendes, entonces, empecé a sentir mucha tranquilidad, me empecé a sentir muy a gusto, yo creo que fue por eso, pero en ese momento, fue cuando vino el ataque para ella, empezó a temblar muchísimo, y fue como demasiado intenso, pero es como, como si, como si fuera una lucha, una lucha de poderes, por eso es que ella, toma el papel tan fuerte de Trislán, sacerdotisa de Egipto, y le hace notar a ella, que no le tiene miedo, y que tiene muchísimo más poder que ella, ella corría riesgos, se expuso, digamos que estamos en subterrenos, pero, ante, ante la fuerza de Dios, ante el poder de Dios, y, los poderes que tiene ella, por vidas pasadas, obviamente no puede, te sentiste sin defensa ahí, no, no me sentí sin defensa, más bien, sentí el ataque que quería conmigo, era contigo, se sintió amenazada, se sintió amenazada, porque yo soy un ser de luz, y ella es, es un ser de oscuridad, entonces se sintió que, estaba yo pisando sus terrenos, no me quería ir, por eso, por eso me quiso, por eso estaba enojada, por eso estaba enojada, de hecho cuando, yo subí, me adelanté, yo vi una sombra blanca, ya para allí, para en el fondo, como una, como una zuleta así de luz, pum, o sea, como un parpadeo, pero, nomás fue así, pero si se empezó a sentir raro, más porque yo estaba aquí arriba solo, alguien vio la bola de fuego, no, en ese momento, parece que fui el único, yo oí un grito de mujer, yo oí un grito de mujer, yo también, yo también, si lo escuché, si, no sé si se había grabado el grito, pero en la grabación, yo digo, se escuchaba una mujer gritando, entonces no sabía, si eran ustedes, que están abajo, no, o fue aquí arriba, y el grito se dio, como que aquí arriba, y acá arriba no había nadie, se escuchó, como, ah, exacto, exacto, agudo y lejos, exacto, ¿qué pasó Juan? voy a protegerla, porque tengo miedo, ¿qué pasó con ella? no, voy a protegerla, pero yo tengo miedo, ¿por qué? no sé, tengo miedo, de verdad, te lo juro, por eso no es normal de Juan, tengo miedo, ¿ella está bien? sí, 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 nada más lo estoy protetiendo, ¿pero algo se le pegó a ella? no, 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 lo tengo, ah, ok, entonces, ¿sientes fuerte la energía? sí, te fuiste la energía, fueron momentos tensos, ¿qué sentiste tú? fíjate que en un momento, sentí como miedo, porque sentí presencias, atrás de nosotros, sentí, dos hombres, y a la mujer, entonces, cuando te dije, si queríamos, querías que la ayudáramos, para desalojarla, ¿tú percibiste a la bruja, también? ¿antes de la posesión? no, cuando me remé con ella, yo empecé a sentir como miedo, y sentí la presencia de la mujer, es por eso cuando te dije, la ayudamos, pero todo es oscuro, ¿verdad? son seres de oscuridad, sí, recordemos, lo que nos dijeron en este lugar, que hay brujas, hay, hay, supuestamente, extraterrestres, y bueno, no me consta nada de esto, a mí todavía, pero sí sentí la presencia, muy, muy, muy fuerte, amigo, ok, amigo, es raro que Juan, diga que tenga miedo, es sumamente raro, no es muy seguro, que, se escuchan, voces femeninas, voces de mujer, se escuchan, ¿verdad, domingo? sí, seguramente, domingo, eres tú, ¿qué pasó? solamente se distingue, que son de mujer, intenso, muy intenso, muy intenso esto, la lluvia no ayuda, y entre el agua, se escuchan lamentos, lamentos de mujer, en este momento, Juan va a tocar el cuenco, porque los sonidos, no cesan, no cesan, y en este momento, Juan lo va a tocar, ¿nos tocamos primero el cuenco? sí, no le da daño a, ¿eh? no, 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 ¡Gracias! ¿Hay alguien aquí? ¿Me pueden manifestar? ¿Quién eres? ¡Mueve algo! La tormenta está muy intensa Está fuertísima esta lluvia Quizás es de las más fuertes que se ha visto en Guadalajara Incluso, Carlos, cuando vinimos en tiempo de secas Por la orillita del camino Se ve bien marcado el caminito como de duendes Así bien marcadito que se ve Yo le dije a Juan, eso no es normal Que esté tan marcado el caminito Por la orillita del barandal y del barranco Juan, ¿qué es lo que dice el personal que aquí trabaja Sobre todos los hechos paranormales? Aquí nos han dicho, Carlos, que han ya jalado al cocinero De los pies lo han jalado a la Filipina El dueño nos ha comentado que se han escuchado cruñido Como si fuera de un león ¿Verdad? Digo, podemos aceptar esa parte Que puede haber algún animal Grande Pero también a la vez Yo digo que no Puede ser algún elemental o algún ser Que se encuentra aquí debajo atrás Se habla de elementales ¿Han visto elementales aquí como duendes? Elementales brujas ¿Han visto ovnis que salen de la barranca? ¿Bolas de fuego? Porque yo vi una hace rato ¿Han visto bolas de fuego? Bastante Justamente cuando estaba pasando lo de Dominga Es que volteo yo a la derecha Y la estaba grabando a Dominga Pero veo esta flama, veo esta bola de fuego Hacia arriba, de la barranca hacia arriba Yo cuando me rimé con ella Empecé a sentir como miedo, amigo Empecé a sentir como miedo Y sentir la energía de ella Incluso me miró Me miró Algo Algo como retante Estaba enojada Estaba enojada Estaba muy enojada Incluso a mi me gritó Me estaba retando a quedarme en la lluvia A todos nos retó Amigo, ¿Has visto algo en las cartas? ¿Cómo estás Trilán? Ya le estoy dando la queja que le gritaste Fue Dominga Fue Dominga Fue Dominga Fue Dominga, yo no, ¿eh? Me va a ventanar a José Ya sé No, y me acaba de decir Yo tenía miedo Me estaba diciendo Yo tenía miedo de que te atacaran Y le digo Es que yo me estaba sintiendo tan a gusto ahí abajo Que yo te veía temblando Y yo decía, no, pero pues ¿Qué te está pasando? Si yo no estoy temblando Yo no estoy sintiendo eso Y te vi De un de repente El Ya la persona adentro Y yo dije, no, no puede ser eso Pero de antemano entiendo Porque aquí es un sitio Como lo dije desde el principio Es un sitio histórico Desde el día pasado de todo Imagínate nada más La cantidad de cosas que hay que haber ahí abajo El problema Y lo que sucede en todos lugares Es que estamos en unas horas Que ya los bajos astrales están muy fuertes Entonces al estar muy fuertes Obviamente iba a llegar con mucha fuerza La tal Dominga Pero pues mira Trislán Es este Sacerdotisa de Egipto Imagínate nada más Imagínate Hay que analizar algo ¿Has podido ver algo en tus cartas? Fíjate que sí De hecho ahorita estaba checándolo Estaba checándolo a él Ahorita que estaba tocando el cuenco Y estaba Estaba dándome cuenta Que como obviamente Están manejando cuestiones de luz Como el cuenco Se acercan entidades Que están perdidas Y que buscan luz Pero todo tranquilo Hasta lo que ahorita vi Ella está aquí ¿Qué fue de ella? ¿Dominga se va a quedar aquí? Sí Ella se va a quedar Ella no puede traspasar esto ¿Por qué? Cuando llegamos A donde estaba Donde me tocó Ya no puede traspasar para acá ¿Por qué? Porque esto ya es como un lugar Un hogar que ya quedó para ella plasmado Por la luz que yo dejé ahí Está atada, ¿no? Está atada Está atada ¿Has puesto una barrera? Sí, puse una barrera Puse una barrera al decir la máximo del voto ¿La has limitado a estar solamente ahí? Sí ¿Va a seguir por la eternidad? Ella va a seguir ahí Aparte de que está atada por un bajo astral Va a seguir ahí No se va a mover Va a seguir y va a seguir Sí Yo quiero saber si las personas que perciben esta clase de cosas Coinciden en lo que sintieron Yadira, ¿tú sentiste algo con lo de Dominga? Yo sentí que se me iba a pasar a mí Cuando volcí y me vio Dije, híjole, ya viene conmigo Dije, a ver, ¿ahora qué pasa? Pero sí sentí Dije, a ver, es que te digo que me va a escalofrío No lo sentí Que ya me estaba erizando mi cuerpo Y dije, ay, ya viene para conmigo Dije, a ver, ¿qué pasa? Pero sí se sintió raro ahí abajo Incluso, pues, muchos gritos se están escuchando Y, pues, a ver, ahorita que se calme la lluvia A ver qué más sale A ver si nos da chance de bajar Para ver qué más captamos Porque nos quedamos cortos El lugar está enorme Y en cuanto llegamos ahí Esa terracita Fue que se suscitó La materia de esta mujer llamada Dominga Con Trislán Y fue tan rápido todo Que se desató la lluvia Y fuimos obligados a subir Pero aún así Se siente bastante denso Aunque no nos podemos mover Se siente bastante denso El clima no ayuda Y queremos saber Qué es lo que pasa en esa área Donde está Dominga encerrada Ahora delimitada Por esa barrera que puso Trislán Entonces, tenemos que saber Tenemos que investigar Qué es lo que sucede Aquí está Juan ¿Qué más has visto, Juan? Ahorita ya nada Creo que ya sentí Ya más tranquilo Pero, te digo, en un momento Sí me he dormido, hermano ¿Ya no te sientes igual? Ya no Ya no, yo creo que ya Un poquito más centrado Vamos a continuar Ya creo que ya está bajando la lluvia A ver si nos da chance De seguir más abajo Ojalá, ojalá Aún sigue fuerte el agua Sigue bastante fuerte No podemos bajar Esta es la parte de la terraza Donde estábamos Acá están los compañeros El lugar es bastante amplio Como pueden ver Lo podemos verificar De este lado Y estas son las estatuillas Que les menciono Que a veces Pues asustan a la gente, ¿no? Y no existe La persona que no diga Que le ha pasado algo aquí Todos los trabajadores Aseguran que suceden cosas raras Aquí En este restaurante Y como lo ven Pues apenas Se está calmando un poco La lluvia No hemos podido Notar nada más Pero Ese momento fue Bastante tenso Bastante tenso Y ahí está otra vez La lluvia intensa Que no cesa Si hasta parece provocado Por alguna fuerza Sobrenatural Se vino mucho más fuerte Y potente que hace rato Vamos acá A ver amigos Me dice Juan Que Yadira Quiere Ponerse en trance Eso significa Canalizarse con Con Juan El cual La ayuda a entrar A ese estado A ver Juan Platícanos De qué se trata esto Digo Acuérdate Un poco atrás Que en la casa de los clavos Metimos allá En trance Nos ayudó A saber quién era El sacerdote Quién era El niño que estaba enterrado Entonces La estoy animando A meter la entrada A ver si podemos captar Algo aquí Ok A ver si ella puede Puede ayudarnos También Digo con la colaboración De Tristán Adelante Si A ver Cómo se procede Ustedes son los expertos Estaban platicando Yo estaba Tomé foto Y al tomarte el flash Se ve como una historia Yo vi a alguien ahí parado Y ahorita Aquí en la Aquí está Donde fue el tóndolo El cuento Si ves ahí como esa mancha Ya le dices Que tiene como que El brazo está como colgando Si Y es donde estaba Toda la esmada del cuento Es cierto De hecho se me quedan Como facciones a la cara Quédate A ver Juan Expliquemos Que es lo que vas a hacer Vamos a Tratar de meter en trance A Yadira Para ver si podemos captar Digo ya Ya nos Compartió algo muy interesante Digo ya Ya captamos Lo que es A una bruja Y vamos a tratar De De ver Si Yadira puede Puede Este Captar ¿Quién eres? ¿Quién eres? Háblame Háblame ¿Quién eres? Ah, llegan aquí con nosotros Yadira Yadira ¿Eres Yadira? Sí ¿Puedes ver algo? ¿Puedes ver algo? ¿Puedes ver algo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Estás aquí con nosotros? Sí ¿Ves algo? ¿No? ¿Sí? ¿A quién ves? 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 Háblame Háblame No, señora ¿Cuál señora? Señalame, ¿dónde está? ¿Mana izquierda o mano derecha? ¿Mana derecha? ¿Quiere llevarme a donde está ella? No ¿Sí? No ¿Dónde está? Allá abajo ¿Cómo es? Señalame ¿Cómo es? Gordita ¿Gordita? Palda negra Lusa floreada Lusa floreada ¿Lusa floreada? ¿Lusa floreada? ¿Se quiere acercar con nosotros? No ¿Tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿Es como la vio tresan? No sé Mugrosita ¿Cómo? Su ropa muy mugrosa ¿Su ropa muy mugrosa? ¿Te dice algo? Solo está viendo para acá ¿En dónde está? Allá abajo ¿Mande? Abajo ¿Abajo? ¿Podemos bajar allá en la parte de abajo con ella? Sí ¿Nos va a atacar? No ¿No? ¿Es una bruja? Pregúntale si es una bruja ¿Es una bruja? No No contesta ¿Cómo? No contesta ¿No contesta? ¿Puede señalarme dónde está parada? ¿Me puedes guiar? ¿Sí? Está hasta abajo Guíame Guíame ¿Ve? No ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Sí ¿A quiénes tienes miedo? ¿A ella? No Ella no te puede hacer nada Dime qué ves Dime qué más ves Dime qué más ves Dime cómo terribleres Segunda Dime cuánto Dime 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 qué más ves o she's smiling 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 ¡Oh, she's marine! 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 A la cuenta de 3 Abre tus ojos lentamente 1 2 3 Despacio ¿Cómo te sientes? ¿No estás mareada? No ¿Te estaba llevando con ella? Sí ¿Te estaba jalando? No debiste haberte admitido que te jalara tanto No No ¿Porque te estaba ayudando? Había otras 3 personas aquí Ay, me estoy mojando Sí ¿Está bien? Sí Ya me amaré Como que ya quiero devolver el estómago A ver qué es eso Es más para acá, ¿dónde? Sí ¿Qué es eso? ¡Oh, she's marine! ¡Oh, she's marine! ¡Oh, she's marine! ¡Oh, she's marine! O XIS MARIN O XIS MARIN A la punta de 3, despacio, abre los ojos 1, 2, 3, despacio ¿Cómo te sientes? ¿Ya mueres el beso? 1, 2, ¿segura? 1, 2, 3, despacio 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 2, 3, despacio 2, 3, despacio 1, 2, 3, despacio 2, 3, despacio 2, 3, despacio 2, 4, despacio 3, 2, 3, despacio 2, 3, despacio 3, despacio 3, 2, despacio ¿Alguien la vio físicamente? ¿Se les vino alguna imagen a la cabeza de cómo es? Buena pregunta. Apareció, bueno, mientras yo le estaba tomando el video y ella se la estaba quitando, se le alcanzó a ver el rostro en el video que yo tomé, el rostro de Dominga. Y este, bueno ahorita les mostré, igual ahorita te muestro la fotografía, pero es un rasgo de una mujer mayor ya. ¿Delgada? Sí, es mayor. Entonces me va a ser la misma persona que tomé yo acá, la foto. Yo vi una persona como con el cabello así como abultado, delgada. Entonces por eso era la pregunta de saber si era la misma. ¿Una mujer? Ajá, dicen en el vivo que si están viendo la mujer que se vio aquí en medio ahorita. ¿Pero cómo la vieron? ¿Como fantasma? Pues nomás pusieron eso. ¿Quién es la mujer que se paró ahí en medio? Salió una mujer en medio de color, de vestida de negro. No manchas. Y es algo bien curioso porque mientras estaban haciendo, bueno estabas haciendo purificación y todo, yo te estaba viendo por medio del espejo y estaba viendo todo lo que le estabas quitando porque por medio del cristal se estaban reflejando cosas. Nada más que estaba yo tratando de observar más. Y es importantísimo porque ya movimos energías que cuando nos vayamos digamos que no nos vamos a llevar nada porque nos pueden seguir hasta nuestras casas. Y vamos a decir todos, cada uno, nada me traje, nada me llevo. Y que nuestros pasos no sean seguidos. Vamos a hacer esto, que nuestros pasos no sean seguidos. Ok, cuando nos vayamos cada uno va a decir, nada me traje, nada me llevo. ¿Cómo está ella, Dira? Ya, ya está bien. ¿Qué riesgo se estaba corriendo ella? La estaba jalando, estaba jalando su espíritu por el túnel, un túnel negro. ¿Y qué le podrían hacer ahí? La, la trapa. La trapa definitivamente. La hubiera dejado como en el limbo, ella hubiera quedado como en el limbo. Su espíritu estuviera con ella y ella se hubiera sentido. Hubiera tenido una enfermedad rara como esquizofrenia o algo así. De hecho, eso es lo que sucede con muchas personas que manejan este tipo de habilidades. De repente se enferman de una manera rara o extraña y pues ya no saben cómo manejarla. ¿De permanecer en ese estado a Yadira le hubiera pasado esto? Sí. Definitivamente la estaba jalando para eso. ¿Qué es lo que vistes, Yadira? ¿Qué es lo que vistes tú? Pues yo vi la señora con su ropa muy mugrosa, una falda negra con una tela muy, muy fea, muy parda, muy, como por aquí así debajo de la rodilla y la blusa floreada media bustona y este, y pues nomás hay parada allá abajo donde, es un cuarto allá abajo, que es el de vidrios, amor. ¿De una terraza? Ajá. Ahí la vi parada que... Es donde, te digo, que este lugar ya es prácticamente en la barranca. Ese lugar, digo, sí, me llama muchísimo la atención desde que venimos a comer aquí. Me llama muchísimo la atención ese lugar. Es donde, digo, que me gustaría ya finalizar el recorriendo. Ok. Esperemos que la lluvia nos deje llegar hasta ahí e irnos también porque está intensa el agua. Y aquí está la foto, la foto de Trislán, que no aparenta ser Trislán. Y mira, se ve como si saliera una especie de hueso de aquí y se alcanza a ver un rostro aquí abajo. Pero ve, y esto es obviamente un rostro de una mujer mayor, una mujer que, este, y es el rostro de esta, de esta persona. Marisona. Sí. No, Marisona. Literalmente como las brujas. Sí, como las brujas. Sí, como las brujas. Marisona. Y mira, parece que esto es un hueso. Ah, Karen, no, yo estoy viendo otra cara entonces. ¿Cómo te sientes, Yadira? Ay, pues, con náuseas. Ah, sí, se siente mucho eso. Sí, con náuseas y lo curioso que cada que la señora me pasaba las manos así. ¿Sentías que te quitaba algo, verdad? Estrellitas, bella, blancas que caían. Y que estabas como en un túnel. Sí, sí, oscuro. Y quiero mostrarles más o menos en dónde fue que yo vi la bola de fuego allá enfrente. Estaba enorme, muy diferente a las que vimos hace rato. Y no creo que pueda captar las nubes tan impresionantes que se ven allá adelante, así que voy a tratar de sacar unas fotografías. Amigos, aquí seguimos en el restaurante. Aquí seguimos en la barranca. Ya vimos esta experiencia con la materia de Trislán. No sabemos muy bien cuántas presencias hay aquí. Se siente tenso el ambiente todavía. Y quiero preguntarle a Juan, ahorita aprovechando, queríamos ir hasta abajo, pero no es posible todavía con la lluvia. Pienso que vamos a dejar hasta aquí esta transmisión con esta experiencia que nos deja estas habilidades que tiene Trislán y que tiene Yadira junto con Juan. Siento un poquito de asco. Un poquito nomás. Amigos, pues seguimos con esta aventura. Está conmigo Trislán, está conmigo José. Pues ha sido muy interesante lo que ha pasado. Por un momento perdimos a Yadira. Ella corrió peligro con lo que pasó. Y Trislán la ayudó a regresar porque ya la estábamos perdiendo. ¿Qué hubiera pasado, Trislán, si ella se hubiera quedado en este estado? Pues en realidad, si ella se hubiera quedado en este estado, ella corría el riesgo de que se estaba jalando su espíritu. Se lo estaba llevando por un túnel donde iba a atrapar su espíritu y ella no iba a poder regresar. Entonces, así como comentó José, de que ella pudo haber más adelante, haber enfrentado una enfermedad muy, muy grave, en la cual, sinceramente, así fuera con el médico que fuera, no iba a haber cura. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Es que son enfermedades extrañas, raras, a las que no les encuentran una explicación. De repente una persona de estar bien empieza a desarrollar ciertas cuestiones o manías que la persiguen, que le suceden cosas, que no encuentra su centro. Y desafortunadamente así a muchas personas les pasa. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que uno se mete, en lo que uno hace. Si no tiene experiencia, a veces es mejor moverla. Ok, amigo Juan, vente para acá, por favor. Ven de este lado. Amigo Juan, voy a despedir aquí el video. Gracias por habernos invitado a una noche muy interesante. ¿Qué opinas de todo esto? Pues algo muy padre, digo... Pues ya el lugar está chido allá abajo. Pero digo, ya por la seguridad y por lo que nos aconseja a Trislán, ya creo que ya no es prudente. Y pues, híjole, ¿qué te puedo decir, amigo? Algo muy, muy chido. Yo creo que la parte de exploración la vamos a dejar para otro día. Fue bastante interesante ver lo que le pasó a Trislán. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos con esta bruja, con Dominga. Hay que venir más preparados, más protegidos la próxima vez, para así poder enfrentar esta clase de amenaza, ¿no? De peligro. Entonces, bueno, dejamos hasta aquí el video, el programa del día de hoy. Los invito, por favor, a suscribirse a Los Ángeles de la Negra Noche con nuestro amigo Juan y los canales que esta noche nos acompañaron. ¿Qué se llama? Por favor, recuérdamelo. La Carrosa. ¿Mar? Ah, sí. ¿Cuál es tu canal? La Carrosa Podcast en YouTube, La Carrosa Paranormal en TikTok y también La Carrosa Podcast en YouTube, en Facebook, perdón. Ahí está, por favor, les pido el apoyo, búsquenlo, suscríbanse. Y también les voy a dejar por aquí los teléfonos de José, de Trislán y de Wendy también. Aquí, que esta noche nos apoyaron también. Claro. Síganos en Detectando, Detectando Paranormal. Ya saben, ahí siempre tratamos de hacer en vivos y, pues, bueno, siempre como tratando de entretenerlos. Incluso, bueno, darles consejitos. Pueden mandarnos un mensaje, un mensaje de texto, fecha de nacimiento y nombre. Y les podemos hacer una interpretación breve, obviamente sin costo. Y, pues, ya si quieren un poquito más, pues, tenemos también otro tipo de cosas. Así es. Y, pues, gracias por esta presencia que tuvimos. Bueno, fue demasiado fuerte, pero es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado en todas estas entidades. Entonces, como dijimos, este, en verdad no se arriesguen. No se arriesguen a cosas que pueden sucederles, que pueden ser atrapados. Pero, pues, aquí estamos. Ahora sí, como que nos apoyándonos, ayudándonos. También le agradezco mucho a Wendy, ángelo, terapeuta, que nos acompañó esta noche. Wendy, muchísimas gracias. Vamos a dejar tu teléfono por aquí. Por favor, apóyenla, la voz del alma. Gracias, Carlos. Este, gracias por acompañarnos a todos y suscríbanse y compartan. Les encargo, por favor, amigos, compartan. Y nos vemos muy pronto aquí en Detectando Paranormal. Por favor, suscríbanse para seguir detectando. Muy buenas noches y hasta luego, Detectoristas. ¡Suscríbete al canal!